En municipios como Alcalá, Cartago y Obando fueron capturadas varias personas que pertenecerían al grupo delincuencial Los Flacos, quienes se dedicaban a la extorsión y quienes presuntamente coordinaban y cometían asesinatos en esta zona del departamento. Se logra la captura de 11 personas por los delitos de homicidio, extorsión, tráfico y porte de calgarmas de fuego y estuprofaciente, afectando el grupo delincuencial organizado Los Flacos. Entre los crímenes cometidos está el más reciente que se registró en el municipio de Cartago, en donde fueron asesinadas cuatro personas que veían un partido de fútbol y dos más resultaron heridas. En la operación también fueron capturados alias Rubén y alias Peludo, quienes serían el brazo sicarial de esta organización en el norte del Valle. Entre los capturados también estaría una menor de edad. Es de notar que los capturados se encuentran alias Rubén, cabecilla y encargado de la ejecución de homicidios múltiples y estaría involucrado en la comisión de los últimos homicidios y hechos sicariales en el norte del Valle del Cauca. Ahí es el culón que se encontraba relacionado en el cartel de los más buscados por el delito de homicidio y tráfico de estupefacientes. Estos actores criminales contaban con una trayectoria criminal de más de 10 años. Con la afectación de esta tutoria criminal, se logran el esclarecimiento de 13 homicidios en el norte del Valle del Cauca. En los operativos también fueron incautadas varias armas de fuego y una gran cantidad de estupefacientes tipo bazuco. Cabe resaltar que mediante los operativos, las autoridades lograron detener la entrega de 30 millones a través de una extorsión a dos hermanos que meses antes ya habían entregado otros 32 millones de pesos a alias Popeye y a alias Sebastián.